Pedir la renuncia del síndico por su ineptitud para administrar los recursos del municipio y del ayuntamiento. De manera que esta marcha que fue exitosa fue también una manera de la población levantarse y pedir lo mismo para que el síndico recapacite y entonces tome la decisión que más conviene. En este caso la forma más honorable es que él renuncie, porque en la forma que está administrando el municipio realmente está haciendo mucho daño.